Buenas noches a todos los bailadores, bienvenidos al juego del vacile y la coletera. A continuación, les voy a presentar a su líder. Buenas noches a todos los bailadores, bienvenidos al juego del vacile y la coletera. A continuación, les voy a presentar a su líder, el que cambió el juego. El único DJ del planeta Tierra con luz verde para espelucar a todos los bailadores. El juego consiste en levantar las manos, bailar y espelucarnos hasta que salga el sol. El primero en cansarse será eliminado. Aquí, aquí, aquí les presento a el DJ número uno, Jader Tremendo, del Tremendo, del Tremendo, del Tremendo. El papá de los vaciles y Alvarito Canoles. Que comience los pelujes. Repito, repito, repito. El que no levante las manos será eliminado. Jader Tremendo, del Tremendo, del Tremendo, del Tremendo, del Tremendo. Jader Tremendo, del Tremendo, del Tremendo. No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no